Hola, mi nombre es María de Yetras Creaciones Quédate hasta el final porque te vamos a estar haciendo una invitación Prepara tu video y únete a nosotras en esta colaboración La primera regla es crear un color por la tablasca You can at least three different colors You can have vibrant colors, you can do pastel colors If you don't want to do colors, you can do it neutral It's okay if you do neutral colors, okay? And sorry but I have to read all the rules, okay? And at least you can include a butterfly A butterfly, a bird, or flowers You can choose whatever those three is Bird, butterfly, or flowers Rules number two Title the video Spring tablescape celebrating Austin's acceptance Number three is hash Which you're going to be using in the description box The hashtags Outtimes acceptance Hashtags Outtimes acceptance Rule number four Mention all the hosts In the video You have to insert the link In the description box For the three hosts The host and the co-host You're going to include in your description box Her links From her channels Okay? And also you're going to insert the playlist In the description box I will mention four, five, and six Sorry about that But rule number seven is Try to keep your video No more longer than seven minutes Okay? It's you two Seven minutes It's going to be okay Eight I'll block the video anytime Anytime April 2, 2020 And you can include Sorry And include the following in your description box As we observe the month Long campaign promoting answers Awareness of Outtimes Let's instead Focal and celebrate National Outtimes Accepting Month We have to insist That this is the month In April It's the month of the Outtimes Maybe you have a family with the Outtimes I have a family And they are all They have They are conditioned But they are people like us Okay? And we have to share We have to give them some love And You're going to be In the description box You're going to be Including Remember The host Really Good living The co-host Lynn Kelly Autor And the co-host Yetra Creaciones In your description box You're going to be including that Okay? Right now I'm going to be Saying in Spanish We also want to invite People that Talk Spanish And maybe they don't Understand English language But In a few seconds I'm going to be talking back with you With all you Okay ladies And gentlemen If you are a gentleman Hearing this On video Hola Le habla María de Yetras Creaciones Aquí estoy traduciendo lo que hable inglés En español Porque te queremos invitar para que te unas a esta colaboración Del mes del autismo en el mes de abril Vamos a estar haciendo un table scape Yo le voy a poner una fotito por ahí para que ustedes puedan ver Y traerse quizás alguna idea Es en nuestra mesa de comedor Okay? Y son colores, diferentes colores Puedes elegir tres colores Y tienen que ser colores vibrantes Puedes elegir si es tu preferencia colores pastel Ya que estamos en este mes de primavera también Y Si no quieres tener colores Porque estas en el neutral Usa los neutral Okay? Los colores Son bienvenidos que también Por decir colores, verdad? Porque son más suavecitos Okay? Te voy a estar hablando de la regla número uno Voy a estar leyéndola Te voy a ser muy sincera La voy a estar leyendo, okay? Regla número uno Que ya te la estuve mencionando Que es Hacer un table scape, verdad? Una mesa donde vamos a poner nuestros platitos cubiertos Todos esos colores Toda esa creación Que te venga a la mente En ese juego de comedor En ese juego de comedor Okay? Y Te pedimos también Que puedes incluir una mariposa Puedes incluir un pajarito Puedes incluir flores Lo que tu tengas en casita Aprovechando en este tiempo Vamos a comprar dentro de nuestra casita Okay? Regla número dos Regla número dos En el video En el título del video Vas a poner Spring Table scape Celebrating Austin Acceptance Lo vas a ver en este mismo video Tu vas a ver el título Lo copias en una libretita Y luego cuando vayas a hacer tu video Ese es el título que debes de poner Número tres Vas a usar en tu cajita de descripción El hashtag Hashtag Austin's acceptance Austin's acceptance Lo vas a ver también en este video Para que tu también puedas hacerlo Número cuatro Menciona en tu video Menciona en tu video La que trajo Esta colaboración Que ella hace El canal de ella se llama Really Good Living La que co-host Lynn Kelly Autor Y estas otras co-host Yetras Creaciones Nosotras tres Debes de ponernos en tu caja de descripción El link de nuestro canal De cada una Y vas a insertar el playlist El link También De esta colaboración Ok Ya voy por la regla número seis Soy así Regla número siete Trata de mantener tu video No más de siete minutos Si tu logras esos siete minutos Felicitamos Vamos a tratar de mantenernos ahí En el siete minutos Ok El número ocho Puedes bajar tu video O subir tu video En abril dos veinte veinte En cualquier hora Que esté a tu alcance Ok Vamos a hablar ahora un poquito Vamos a insistirle a la persona Si quiere escribirlo también abajo Insiste a la persona que es Enfocarse en el mes del autismo La aceptación del autismo La aceptación del autismo Ese mes Se celebra ¿Verdad? Se celebra nacionalmente La aceptación del autismo Y Queremos ¿Verdad? Que te disfrutes este video Y que le muestres todo tu amor A todas estas personitas Que padecen autismo Y que todos nosotros las amamos mucho Yo tengo familia del autismo Que padecen Pero ellos son igualitos Que todos nosotros Ok Démosle mucho amor Y mucha Echémosle muchas bendiciones A todos ellos Así que Recuerda Nos veremos Cibernéticamente El día 2 de abril A cualquier horita Baja tu video Ok Cualquier cosita En la cajita de descripción Me pregunta Y por favor Déjame saber si vas a participar Me encantaría Que te unas a nosotros Ok Nos vemos el día 2 Ok Any questions You can leave it down below In my questions right there In the comments Leave it there I would love to have all you Participating in this collab Ok With really good leaving Lynn Kelly Autor And Yetras Creaciones With 3 Hoping that you came with us In this month's Austin acceptance See you in the next Bye bye God bless And be safe